Hoy hablaremos del profeta Muhammad a.s. como líder. Quizás no hable del profeta a.s. durante todo Ramadán en relación a ciertos aspectos que deseáis que hable, pero es que no podemos hacerlo. Por eso hemos determinado que durante el mes de Ramadán hablaremos de cómo era el Nabi a.s. en la cuestión del liderazgo, cómo era el profeta a.s. en la cuestión del ejemplo para con los demás y cómo personificaba ese liderazgo y ese ejemplo, cómo practicaba el ejemplo, cómo practicaba con el ejemplo. Vamos a rescatar, antes de entrar en materia y presentaros lo que he preparado, algo que realmente preparando esta charla años atrás me sorprendió muchísimo. He estado revisando bibliografía, he estado revisando libros clásicos y antiguos sobre qué se dijo del profeta Muhammad a.s. Y voy a rescatar tres citas que voy a ir leyendo, las he traducido porque no están en español y las he ido traduciendo una a una de la mejor manera posible para que entendáis qué es lo que se ha dicho del profeta Muhammad a.s. pero también quiero que entendáis que estas personas no eran musulmanes. Estas personas eran eruditos, eran personas de una inteligencia elevada que habían escrito enciclopedias y los mencionaré ahora. Y eran personas cultivadas y ellos hablaron sobre el profeta Muhammad a.s. Y me gustaría que veáis cómo definen al profeta Muhammad a su capacidad de liderazgo dentro del contexto en el que vivió y también dentro del contexto en el que se movía, en el que creció y en el que desarrolló su prédica. Y repito que estos pensadores o literatos no eran musulmanes. El primero se llamaba Alphonse de Lamartine. Alphonse de Lamartine escribió un libro llamado Histoire de la Turquie. Histoire de la Turquie, Historia de Turquía, lo escribió en el año 1853. Y este libro tenía ocho tomos. Fíjate, digo un libro pero era una enciclopedia. Ocho tomos. El tomo dos lo dedica solamente para el islam. Y para el profeta Muhammad a.s. Exclusivamente esto que voy a mencionar viene recogido en las páginas 276 y 277. Por favor, poneos cómodos o cómodas. Escuchad lo que, inshallah, quiero transmitir. Y entended lo que se dijo del profeta a.s. Hace más de 170 años prácticamente. 1853. Dijo lo siguiente. Los grandes hombres más famosos crearon únicamente armas, leyes e imperios. No fundaron, en todo caso, más que poderes materiales que a menudo se desmoronaban ante sus ojos. Este hombre, Muhammad, movió no sólo ejércitos, legislaciones, imperios, pueblos y dinastías, sino millones de hombres en las tres cuartas partes del mundo entonces habitado. Y más que eso, movió los altares, los dioses a los que se adoraban, las religiones, las ideas, las creencias y las almas. Su tolerancia en la victoria, repito, su tolerancia en la victoria, repito, su tolerancia en la victoria. Su ambición, que estaba enteramente dedicada a una idea y de ninguna manera luchaba por un imperio. Sus oraciones interminables, sus conversaciones místicas con Dios, su muerte y su triunfo después de la muerte. Todo esto no responde a una impostura, sino a una firme convicción que le dio el poder de restaurar un dogma divino perdido. Filósofo, orador, apóstol, legislador, guerrero, conquistador de ideas, restaurador de dogmas racionales, de una fe sin imágenes, el fundador de 20 imperios terrestres y de un imperio espiritual. Ese es Muhammad. Y termina con esto. Por favor, escuchad este último párrafo que repito de nuevo. Si la grandeza de objetivos, es decir, vamos a ver tres criterios para medir la genialidad de un ser humano, la grandeza de un ser humano. Número uno, la grandeza de los objetivos. ¿Qué grandes eran sus objetivos? Número dos, la escasez de medios con los que contaba a pesar de esos objetivos. Y número tres, los asombrosos resultados. Si esos fueran los criterios para medir la genialidad humana, ¿quién podría atreverse a comparar a cualquier gran hombre en la historia de la humanidad? El segundo, un gran políglota, filósofo, escritor y orador llamado J.W.H. Stopp, escribió en su libro El Islam y su fundador lo siguiente. La gloria de qué mortal se puede comparar con la suya. Y el último es uno que siempre rescato en mis bibliografías y es nada más y nada menos que el escritor, divulgador y filósofo Michael Hart, británico, que en el año 1978, en Nueva York escribió el libro The 100th, Ranking of the Most Influential Persons in History. Los 100, un ranking de las 100 personas más influyentes en la historia de la humanidad. El número uno colocó al profeta Muhammad, a.s., y repito que no era musulmán. 100 personas de toda la historia de la humanidad. El número uno, el profeta Muhammad, a.s., cuando puso el número uno, explicó por qué y dijo Mi elección de Muhammad para encabezar la lista de las personas más influyentes del mundo puede sorprender a algunos lectores y puede ser cuestionada por otros, pero fue el único hombre en la historia que tuvo un éxito supremo tanto a nivel secular como religioso. Es esta combinación incomparable de la influencia secular y religiosa la que creo que le da derecho a Muhammad, la paz sea con él, para ser considerado la figura individual más influyente en la historia de la humanidad. Después de ver lo que opinaron grandes personalidades, grandes pensadores acerca del profeta Muhammad, a.s., vamos a la realidad y vamos a lo práctico. Veamos, inshá'Allah, algunas cuestiones históricas, fidedignas y demostradas acerca de la vida del profeta Muhammad, a.s. y me gustaría recordar que lo vamos a llevar a cabo desde un prisma o desde un enfoque de liderazgo o de ejemplo.